¿Cómo? ¿Cómo me sé eso? No, ¿cómo me lo sé? No, no Y si realmente eres fan Vamos a comenzar Adivina la canción escuchando la intro La bebé La bebé, la bebé La bebé remix Sí Soy fan de Peso Pluma Soy fan, soy fan Completa la canción No, amigo, ¿cómo me sé eso? No, ¿cómo me lo sé? No, no Amigo, yo no escucho tanto Peso Pluma Pero me estoy sorprendiendo ¿Cuál es la edad de Peso Pluma? 23 años, 24 años O 25 años La respuesta correcta es 24 años Bueno, fallé Fallé, fallé ¿De qué canción es esta imagen? Esa es de PRC, ¿no? ¿Ya lo tienes? No sé No, si sabían que era algo de eso Bueno, no sé ¿En qué video de Peso Pluma aparece este helicóptero? Sembrando El melicón Pero eso ya es mucho Eso ya es mucho delivery Voy a pensar que es delivery Porque tiene que ver con el helicóptero El melicón No Yo no soy fan ¿De qué país es la doble P? México, Puerto Rico o Estados Unidos Ah, mira, esta también es mucho de México La respuesta correcta es México Sí Eso sí, sí lo tenemos claro ¿En qué canción los encontramos juntos? Becky G Peso Pluma La respuesta correcta es Chanel Ni sabía la existencia de esta canción Adivina la canción escuchando la base Ni idea, men No, no puede ser que haya sido esa Adivina la canción Modo rápido Ni idea Ni idea, eh Ni idea Ni sabía de esa existencia de esta canción ¿Cuál es el verdadero nombre de Peso Pluma? Pedro Santiago O Hassan Es Hassan, ¿no? Es Hassan La respuesta correcta es Hassan Emilio ¿Cuál de estos videos tiene más reproducciones en YouTube? Las Morras O PRC PRC, ¿no? Es como el mejor de ellos, ¿no? La respuesta correcta es PRC Con un total de 95 millones de visualizaciones Mientras que Las Morras Cuenta con 50 millones de reproducciones Descifra la canción ¿Baila sola? Modo Sí, más o menos sonaba, ¿eh? Es que es Completa la canción Son unas cuantas Que tengo en mi colección Ah, pistolas, a decir Armas Son unas cuantas armas Que tengo en mi colección No la sé, pero creo que es lo que podía rimar mejor ¿Qué canción es esta imagen? Ni idea, no sé ¿Te sirvió la pista? Pista Eladio, 7-7 7-7 Solo sabía que había hecho un featuring con Eladio, pero no sabía el video ¿En qué canción los encontramos juntos? El Alfa y Peso Pluma Ah, El Belicón Le va No Sí, no, no hay idea Yo solo vi que me apareció por ahí El video, YouTube, pero no entré ¿Ustedes sabes el nombre de esta canción? No, ni idea No sabía Adivina la canción al revés ¿Quién es capaz de hacer eso, amigo? ¿Quién es capaz de hacer eso? Adivina la canción escuchando la intro No, amigo No ¿Otra vez? Y esa ya había aparecido, ¿no? Duras, 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 duras Ni idea la existencia de esa canción, ¿eh? ¿En qué estado de México nació Peso Pluma? ¿Durango, Jalisco o Sinaloa? Sinaloa La respuesta correcta es Jalisco Jalisco ¿De qué canción es esta imagen? Amigo, yo me doy cuenta que no sé casi nada ¿En qué video aparece este Beliquín? Treinta tiros El Gavilán El Belicón Voy a decir que es el Belicón En el Belicón El Gavilán Mi idea ¿Cuándo es el cumpleaños de Hassan? ¿El 15 de junio, 15 de julio o 21 de julio? Diré que es el 21 de julio La respuesta correcta es 15 de junio Descifra la canción La bebé, ¿no? La bebé Pero es que esta ya la hayamos dicho antes O sea, ¿por qué? ¿Se quedan sin canciones o por qué ponen las mismas respuestas? Completa la canción Con mi güero Adiviné ¿En qué canción aparece esta imagen? Vamos a adivinar esta también No, ni idea ¿En qué canción los encontramos juntos? Raúl Vega Y Peso Pluma La respuesta correcta es El Belicón ¿Cómo se llama esta canción? Ah, espera, espera, espera Esa sí quiero que saérmela Ah No, no, no No me la voy a saer Solo sé que una parte dice Nacimos bélico y bélico morimos Algo así No, amigo Esa se me la sé El azul ¿Escucharon? Somos bélico y bélico morimos ¿A qué quería dedicarse el Beso Pluma Antes de ser cantante? ¿Fútbol, tenis o básquetbol? ¿A qué será? ¿A qué será? Ahí el básquetbol No, ¿a qué podría ser? ¿A qué podría ser? Y su año, güey, siempre fue ser futbolista Yo, y que Y caímos acá, güey Pues, por ahora sí que Por ahora es el de ti Durante todo el video Hay tres plumas escondidas Qué troleada, mía